En la presentación del documento El silencio no es opción, investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción, la Organización Humanitaria Cristosal ha recibido 3.643 denuncias de casos de violaciones a derechos humanos en dos años de vigencia de la medida de régimen de excepción en El Salvador. El hecho de violación que más se denuncia es el de detención arbitraria con un 96,6%, seguido del de allanamiento de vivienda y malos tratos. Cristosal apunta en su investigación que en dos años de régimen de excepción, entre el 24 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2024, también ha atendido a 1.150 personas en condición de desplazamiento interno forzado por violencia.